¿Que el Joker es una película mala? La esperé durante un tiempo como muchos de ustedes. Soy director audiovisual, he hecho comerciales, cortometrajes, realities, bueno, cantidad de cosas en televisión y en cine. Me la fui a ver ayer y yo sí quiero dejar mi análisis personal aquí en TikTok. Me encuentro a cada rato con gente, tiktokers, influencers, no sé, algunos que son críticos, o no sé si estudiaron cine o lo que sea. Pero hay mucha gente comentando y siguiendo el tren de que el Joker es malo. Yo no hago este tipo de videos, pero esta vez yo sí quiero dar mi punto de vista como director audiovisual. A mí me parece primero que todo que tengamos en cuenta de que estamos viendo una película que viene de un cómic, es una historia escrita ya, que se le pueden hacer ciertas adaptaciones, pero es una película que ya viene con una historia creada. Sí, todos sabemos que el Joker es un villano, y que Harley Quinn y que Batman y todo eso. Cómo se cuenta la historia es donde viene a jugar todo este cuento desde el punto de vista del director y el desarrollo que tenga el mismo actor como personaje. Yo sí quiero que tengamos en cuenta aquí cosas como que es importante para mí, en este caso, en este tipo de películas que vienen, que son secuelas o que son segundas partes, o que son ya escritas por un cómic, o sea que es una historia que tengamos el contexto general. Dejemos aparte los haters que son Marvel y que odian a DC y todo este cuento de los cómics, que no soy experto en eso. Yo sí creo que hay que echar un poco para atrás y si eres fan, entonces enterarte un poquito de qué es lo que estás viendo, qué es lo que vas a ver. Lo primero es conocer el contexto del cómic, el marco psicológico del personaje, ¿de dónde viene? ¿Es traumatizado? ¿Es bipolar? ¿Tiene varias personalidades? ¿Qué tipo de traumas que tiene y por qué? Y el marco familiar también, ¿de dónde viene y por qué su mamá? ¿Los traumas y todo esto que estábamos hablando? En el Joker número uno, explican muchas cosas que, de hecho, cuando tú ves la segunda, pues sí lo entiendes, si te acuerdas o si la volviste a ver antes para poder irte a ver la segunda. Eso también es algo importante. Aquí te muestran un personaje, Arthur, que por sus problemas psicológicos, familiares, sus traumas y además el bully que recibe, explota y realiza un cambio. Él tiene un cambio en algún momento. Hay un punto de giro que se le llama en la narrativa y en ese momento él tiene una escena de baile. Él también baila luego con su mamá. Este es un personaje que quería el show, el espectáculo, ser comediante también y todo eso. Ahora, algo clave es que en estas películas de cómic de ahora viene el tema de los universos. Entonces el Joker 1 y este Joker 2 pertenecen a un universo. No es el mismo de Batman, Caballero de la Noche o los otros Joker o el Guasón o lo que sea. ¿Cierto? Entonces eso también hay que tenerlo claro. A Phoenix lo contratan, a los actores, los contratan con un contrato de confidencialidad por una película, dos películas o tres películas. Obviamente ellos nos pueden decir que hay secuelas y que todo este cuento. Lo que pasó acá y esto es un punto importante es que idealizamos a un héroe que era un villano, lo amamos durante la película, nos dio lástima, lo odiamos también. Pero el tema es, y esto tiene que ver mucho con la vida, las expectativas que uno tiene son las que matan. ¿Qué expectativas era la que tenía la gente? ¿Qué era lo que quería ir a ver la gente? ¿Y qué era lo que el director y la casa productora estaban contando y querían contar? Por ejemplo, al inicio de la película hay un cortometraje que la gente en ese momento están comiendo crispetas, hablando, apagando el celular, terminando de chatear y no se dieron cuenta qué pasó. En ese cortometraje inicial cuentan muchas cosas y hay un juego con la sombra del Joker, se la quita, vuelve y entra, se mezclan. Eso es importante y eso es clave que lo tengan para cuando se vea en la película. Ahí están contando una buena parte y están dando contexto a lo que se viene. ¿Por qué lo cuentan en Cartoon? Porque en Arkham a ellos les ponían los Looney Tunes. Entonces, por eso viene con esa gráfica, ese tipo de ilustración de los Looney Tunes. ¿Por qué arrancamos ahí? Pues resulta, el director seguro nos quiere decir, hey, lo que vamos a hablar aquí es sobre un tema mental. Vamos a contar la historia desde los sentimientos del personaje. Ahora, el tema del musical. Es un tema controvertido porque cuando estamos viendo un musical, el director muestra los sentimientos del personaje. Si él le pide a la chica que si van a tener algo, que él esté enamorado y ella le responde sí, él puede empezar a cantar porque su mente empieza como en una danza y todo esto. O si tiene algún problema, lo echaron de la oficina, cualquier cosa, él también empieza a cantar una canción triste. En este caso es una de las primeras escenas cuando él está viendo televisión, él está viendo televisión, corte al musical que es lo que él está pensando y luego vuelve él y si ustedes ven los cortes están bien marcados que él está en la escena, cortan al musical y vuelven otra vez ahí. En algunos casos cortan punto y aparte porque ya terminó la escena. ¿Por qué musical? No sé qué tantas películas y sobre todo de villanos han vuelto un musical. En este caso puede ser que el estudio tenga atrás de ellos montarla en Broadway o inmortalizarla de cierta forma y llevar a la gente a que genere este tipo de cosas que está generando el Joker ahora. Pero si la ponen en Broadway yo iría a verla. Hay un punto importante y es que en la película le dan la espalda al Joker. Harley Quinn, Lady Gaga le da la espalda al Joker. ¿Por qué le da la espalda y por qué la mitad del auditorio se va? Pues efectivamente si yo me pongo a analizar es lo mismo que está pasando ahora pero en este mundo en esta dimensión real la gente por las críticas y por lo que está escuchando y viendo en TikTok en Instagram y todo esto entonces no quieren ir a ver la película y perdieron al ídolo que querían y van a la película y se tapan la cara y sufren y todo esto. Si era lo que ellos querían decir me parece que les pegaron donde era porque sí está generando sentimientos la película. En cuanto a la cinematografía y las actuaciones vi cosas muy buenas. Por ejemplo hay una escena que son los vis-a-vis que es esta toma donde ponen a los dos protagonistas o al protagonista y al protagonista hablar de frente los ponen así. Si ellos están a la misma altura eso es un tema de contratos y es un plano bastante complicado ahí por los valores y egos y profesión y bueno todo ese tema de los actores y del personaje como tal. Si ustedes dan cuenta cuando está con el periodista nunca hacen un plano de esos siempre están en un over shoulder y over shoulder por el otro lado para hacer el pimponeo que le llamamos normal pero cuando está con Lady Gaga o con Harley Quinn en la cárcel que él está dentro y está afuera y que ella le dice que está embarazada ahí sí hay un plano de esos y ella se levanta en ese momento y en la narrativa audiovisual quiere decir que ella está tomando el poder por eso está encima y él está abajo y ella con eso está manipulando pues al personaje con lo que ella está embarazada no sabemos si está o no. Entonces digamos que la cinematografía está muy bien me pareció que contaron los planos de superioridad inferioridad de abajo las espaldas todo este tema que manejamos los directores cuando vamos a hacer una escena la dirección de fotografía me gustó también está acertada la colorimetría me parece que está muy bien también las actuaciones a mí personalmente no me parece que Lady Gaga se robó el show sencillamente es un personaje de apoyo Phoenix yo creo que se luce con su personaje lo está haciendo muy bien y está llevando al personaje para donde la historia estaba pensado que fuera bueno en resumen a mí me gustó mucho la película me gustó su cinematografía me gustó la actuación me gustó la historia que contaron está bien qué era lo que queríamos ver pues a Joker en la cárcel y cómo iba a salir o qué estaba pasando cómo cómo él inspira a Harley Quinn a hacer cosas cuando le pasa el humo de boca a boca de su cigarrillo qué quiere decir eso qué poder le está pasando ahí pero sí me prende las alarmas porque hay mucha gente que solamente ve TikTok y con eso se informan y creen que es la verdad no sólo una película noticias falsas yo creo que es mejor que reflexionen un poco investiguen lean y ustedes mismos comprueben si las cosas que están pasando en las redes sociales son verdad o hay mucha gente hablando de más bueno y entonces al final de la película el Joker muere estamos seguros el que lo mata le hizo un chiste o un acertijo el que lo mata al final se corta la boca y este Joker de ahora inspira el siguiente Joker o este nunca fue y el que viene si es el Joker original que va a ser el Joker de verdad Harley Quinn está embarazada qué va a pasar con los hijos de este Arthur bueno dejen sus comentarios acá abajo y seguimos hablando ¿no?